Bueno, pues hoy queremos hablarles del mundo del mueble, del mueble de cocina, del mueble de cocina de calidad. No estamos hablando de kit, no estamos hablando de algo de batalla, estamos hablando de algo muy especial. Estamos en Novelcourt, Novelcourt que es la casa madre que Diego estás hoy, te toca a ti estar al frente en esta exposición. ¿Dónde estamos situados antes de nada, antes de hablar de tu empresa? Estamos situados en Santa Olaja la Ribera, que bueno, puede pensar alguien que estamos muy muy lejos y realmente no, estamos tan solo a 5 minutos en coche, es decir, desde el centro se llega facilísimo, cogemos Puente Castro, la paralela al cementerio y enseguida nos presentamos aquí. Novelcourt que lleva funcionando, vendiendo cocinas, haciendo cocinas no solamente para el público sino también en gran escala, un montón de años ya, ¿no? Casi 40, casi 40 años, ya son muchos, más que yo, ¿eh? Más que todos. Quiere decir que hay otra generación que arrancó con este proyecto, ¿no? Eso es, mis padres, mis padres arrancaron, levantaron todo esto y bueno, ahora estamos al mando pues mi hermano y yo y nada, tenemos un equipo más o menos ahora de unas 30 personas, 30 personas. Fabricamos una media de unas cuatro cocinas al día y tenemos esta exposición preciosa que estáis viendo aquí. Sí, una exposición que yo la he ido viendo evolucionar, que no siempre es la misma porque bueno, pues todo cambia y veis cambiando cada cierto tiempo. Y hoy nos encontramos con unas líneas claras, unos perfiles impresionantes. Entonces explícanos un poquito el mundo este de la cocina porque muchas veces vemos las cocinas de kit muy bonitas, tienen su público, tienen su calidad, pero esto estamos hablando de unas gamas medias, medias altas. Correcto. Este tipo de producto que nosotros fabricamos es una gama media alta, dependiendo del tipo de puerta con la que trabajemos estaríamos hablando de gama alta. Entonces es un producto que tiene una durabilidad, estimamos, de unos 30 años y se cuida. Ojo, hay gente que nos llama y nos dice, oye, que me montéis la cocina hace 33 años, que necesito una pequeña reparación. Y se hacen esas reparaciones, es decir, que hay gente que le dura muchísimo esas cocinas. Es un producto que se diferencia, pues el armazón, el armazón va armado, va prensado, no es un armazón como bien has dicho, Fernando, de kit. Y bueno, y tiene elementos diferenciadores, como por ejemplo el grosor del armazón, si me acompañáis os lo enseño. Aquí el armazón que vemos es de un grosor de 19 milímetros. A diferencia de la gran mayoría de fabricantes, este grosor se suele poner de unos 16 milímetros. Esa diferencia de 3 milímetros es brutal, porque hace que el producto, este producto sea mucho más duradero, sea un producto con una mejor vida útil y, bueno, hace que tengamos un armazón de mueble mucho más robusto. Donde las bisagras quedan encajadas perfectamente, porque tienen más donde sujetarse y más resistencia y durabilidad. Eso es. Trabajamos además con una marca de rajes, que es la marca Bloom, es la mejor marca que existe en el mercado y es una marca que no da absolutamente ningún problema. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, tenéis ahora delante de vosotros el mejor cajón del mundo, que es el modelo Allegra Box, que es un cajón que además podemos personalizar. Estos laterales los podemos poner a juego con cualquier tipo de puerta o con cualquier tipo de acabado. En este caso se puso a juego con la encimera. Bueno, una encimera preciosa, que habéis hecho una combinación aquí de madera natural. Sí, 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 sí. Esto es un porcelánico. Es un porcelánico que invita madera y la puerta es un estratificado en blanco brillo. Estamos viendo unas marcas de electrodomésticos súper interesantes. Sí. ¿Qué marcas son las que normalmente hay? Pues trabajamos mucho el grupo BSH, que sería el grupo de balaibos y siemes. También trabajamos sus gamas altas. Por ejemplo, la marca NEF la trabajamos mucho, que la marca NEF es una marca exclusiva de estudios de cocina, que es una marca que ya solo con un aparato va un señor a tu casa y te explica el funcionamiento de esos aparatos. Y luego en campanas, por ejemplo, trabajamos mucho FRECAN, que es una marca especialista en campanas. Y bueno, trabajamos con marcas que no dan problemas, sobre todo eso. Novelcour es lo que es la fábrica, ¿vale? Es la fábrica que hace la labor de fabricar. Fabricamos muebles de cocina y los fabricamos, pues, no solo para León, sino también para otras tiendas del norte de España y también exportamos al sur de Francia. Pero eso es Novelcour. Novelcour es nuestro producto también. Pero aquí estamos en Noveli. Es decir, lo que va a ver la gente, lo que la gente nos puede mandar, es venir a Noveli. ¿Por qué? Porque Noveli es el punto de venta. Es la tienda, por llamarlo así. La tienda, eso es. Es el estudio. Desde aquí nosotros distribuimos para el público de León. Y es muy importante esto de León, porque, claro, hay gente que nos dice, oye, ¿me puedes montar una cocina en Lugo? ¿Me puedes montar una cocina en Madrid? Siempre decimos que no, porque en esas zonas están sus propios distribuidores. Y nosotros en Noveli no solo ofrecemos un producto de alta calidad, sino que el servicio de postventa es de muy alta calidad. Entonces, para poder dar ese servicio de postventa, nosotros necesitamos que esas cocinas se monten en León, para poder dar ese servicio que es tan tan bueno el postventa que hacemos. No es kit lo que vosotros vendéis, pero sí que personalicéis las cocinas según lo que tenga en casa. Es decir, si yo mi cocina tiene una estructura un poquito rara y demás, esta cocina me gusta, me la adaptéis allí a mi vivienda, ¿no? Eso es, eso es. Nosotros, a diferencia de otros fabricantes mucho más grandes que nosotros, que trabajan más a cantidad, no a calidad, son muy estrictos con el tema de las medidas. Es decir, un mueble te lo hacen de 60, de 80 o de 100. Si no encaja de esas medidas, el mueble no te lo hace. Te apañas. Nosotros no. Nosotros, al ser una fábrica relativamente pequeñita, nosotros flexibilizamos el producto al máximo. Es decir, si alguien necesita, oye, este mueble necesito que sea de 56,7. Lo hacemos, no hay ningún problema. Se adapta al rincón o a la estructura. Eso es, eso es. Y luego, a nivel de acabados, sí es cierto que nuestro abanico de acabados es muy amplio. No solo ofrecemos el estratificado y el laminado, que sería lo más común, sino que también ofrecemos rechapados en madera, madera maciza, lacabrillo, lacamate, cristal, puertas en porcelánico, que ahora están muy de moda. Es lo último de lo último. Pues esto, la verdad, que ha sido un día muy especial para nosotros. Conoceros, conocer cómo trabajáis y, lógicamente, también para las tiendas que quieran vender vuestro producto, pues es una buena oportunidad. Pues sí. Diego, muchas gracias a ti y a tu hermano por seguir este proyecto tan bonito que tus padres crearon en su día. Pues sí, muchas gracias. Gracias, Fernando. Pues hoy nos hemos venido a Parco Pablo Díez número 41. Hemos dejado el crucero ahí y aquí, pasando por la carretera principal, Parco Pablo Díez, vemos Diesel. Diesel que ya lleva un montón de años aquí, en esta misma ubicación, bueno, metro arriba, metro abajo, ¿verdad? Sí. Así es. Daniel, tú ya eres una tercera generación de una familia dedicada a su vida al mundo del hogar, del mueble. Eso es. Así empezó tu abuelo, ¿no? Eso es. Desde mi abuelo, ya que era carpintero, evanista, luego ya pasó mi padre, donde sí ya pusimos de tienda de mueble. Estoy muchos años funcionando, hasta hace 16 años que yo me centré un poquillo en este sector, sector del descanso. El sector del descanso, que no solamente son los colchones, que se descansa también perfectamente en un sofá o en un butacón, o esos butacones articulados, que me estabas comentando que es ahora lo que prima, ¿no?, la venta. Pues la verdad es que sí, se vende muchísimo, por varias razones, porque es cómodo, son señores de relax, donde te puedes ahí sentar relajadamente, y luego llevan un sistema de elevación, que nunca se sabe lo que puede pasar, una persona con problemas de movilidad o dependiente, para poderla ayudar a levantar, entonces, se está vendiendo mucho. Sí, sí, son unas ventajas, lo vemos muchas veces en anuncios de televisión, pero la verdad es que yo prefiero verlo, tocarlo y palparlo, en el comercio de confianza de toda la vida, ¿verdad? Eso es. Daniel, otra de las cosas que yo quería empezar el programa aquí, aparte de que se ve desde la calle perfectamente toda la exposición, son las camas articuladas, cada día se ven más, hasta en dormitorios de matrimonio, esa cama que también se combina, ¿no? Sí, es verdad que durante mucho tiempo se pensaba que la cama articulada solamente era para personas, enfermas, hospitales, pero es que va, se vende mucho porque hay gente que le gusta ver la televisión en casa y lo levanta un poquito, o le gusta leerlo, o salir en la cama, entonces, bueno, pues no es... Hay mucha diferencia económica porque siempre nos mueve el dinero, hay mucha diferencia económica entre una cama articulada y una de esas, o están muy adaptadas. No, no, hace tiempo sí que había diferencia, pero ahora no hay mucha diferencia en dinero. Y el colchón, ¿nos vale cualquier colchón o tiene que ser colchones? Por vale, vale cualquier colchón, que se duerma luego igual es diferente. Cada calidad es... El colchón para cama articulada es un colchón especial para cama articulada, no vale cualquier colchón, pero luego también dentro de esto pues hay diferentes calidades. Y decimos que puede ser una cama articulada de matrimonio, es decir, con articulación independiente. Eso es, con doble lecho. Una maravilla. Bueno, vamos a ir viendo un poquito la exposición porque aquí hay muchísimas cosas, si nos dejamos llevar un poquito por las ganas iríamos probando todo, ¿no? Pero explícanos un poco, cuando viene el cliente, cómo funciona el cliente, es decir, viene el cliente con la idea prefijada o viene y te pregunta y te dice, ¿qué me recomiendas? Tengo un colchón que llevo 15 años con él y ya está bien, vamos a darle la alternativa. Y tú le llevas un poco de la mano. Sí, la verdad es que la gran mayoría de los clientes se dejan aconsejar. Entonces, bueno, si se dejan aconsejar, primero hay que ver cómo es el cliente. Si es un colchón para una pareja, pues hay que ver cómo son, la diferencia de peso que hay, si uno tiene más peso, otros menos peso. Eso no vale cualquier colchón para cualquier persona, entonces intento ver lo que creo que más le encajaría. También buscas un poco sus gustos, si le gusta mucha firmeza, si le gusta menos firmeza y en base a eso, pues entonces le orientas un poquillo los colchones que hay y luego también nos adaptamos a su idea y demás. Oye, estamos hablando mucho de colchones, pero también hay unos soportes de los colchones que hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Sí, hombre. Y fluye mucho entre una cosa y la otra. Ahora se vende mucho porque, claro, el servicio que hacen los canapés en las casas, pues es, bueno, fíjate, le sacamos nosotros partido aquí, o sea que… Claro, claro. El servicio… Eso es un almacenamiento tremendo. Cambia la ropa de verano e invierno. Sin coger polvo ni nada, queda hermético ahí. Sí, sí. Entonces sí que, porque no hay que el espacio debajo de la cama, es un espacio inútil, ¿no? Para meter los zapatos y toda la mierda que haya por el medio. Así es. Oye, ¿qué diferenciamos entre un colchón y otro? ¿Los colchones qué son? ¿De esos que veíamos en los anuncios de la televisión, de los muelles enlazados, o no, ahora ya son de otros componentes que no son muelles? Bueno, ahora se está avanzando un poquito en el tema del muelle independiente ensacado, que suele ser el colchón ya de una calidad media-alta, donde la transpiración es mucho mejor que núcleos cerrados, es decir, aquellos que eran solo de viscos y muelles, pues bueno, a veces la gente pasaba calor y sudaba. Y también se consigue que sean mucho más ergonómicos, que se adapte mejor al cuerpo y también mucha más durabilidad en el tiempo. O sea, aguanta más tiempo que un colchón de viscoelástica normal. Oye, la gente muchas veces vendrá aquí y vendrá con su marca, su internet que nos tiene muy bien metidos en el mundo, pero nos agobia en algunas ocasiones. Y te vendrán con mil ideas peregrinas. ¿Qué marcas trabajas tú que digas, esto es una buena referencia? Hay más, pero estas son mis marcas de referencia. ¿Qué marcas son las que tú...? Bueno, trabajamos varias marcas, pero así principalmente, por ejemplo, para personas que tienen problemas serios de espalda, trabajamos con PharmaFlex, que es una marca italiana, que además viene con certificado médico de Bayer, de que es un colchón patentado por ellos y que es un colchón que de verdad tiene beneficios para la persona que tiene problemas de espalda. Trabajamos también con Caribbean, que posiblemente sea uno de los mejores fabricantes que hay en España en este momento. O sea, que los españoles también hacemos cosas interesantes. Por supuesto, por supuesto. Y la gran mayoría de los colchones que hay aquí son, excepto esta marca italiana, son españoles. Oye, ¿esto de dar la vuelta al colchón también es necesario porque tiene un acolchado diferente para invierno y para verano o no tiene que verano? Si el colchón viene preparado para dar la vuelta o no. Hay veces que solamente vienen a una cara y otras veces, pues sí. Normalmente ahora ya los colchones, sobre todo el sistema de muelle independiente de sacado, viene a dos caras para poderlo mover. ¿Y sería conveniente para idearlo, para también que no coja la forma? Para alargar también la vida del colchón, para poderlo mover. ¿Y entre lamas y canapé rígido o tableto de este, cuál es lo que...? Pues depende también del colchón. Si el colchón que vas a poner es un colchón de látex, obligatoriamente es sobre láminas. Porque el colchón de látex es un colchón que transpira mal, entonces necesita mucha más transpiración de lo normal. Si no es así, normalmente sobre base, tapizada, pues perfectamente. ¿Qué colchón me recomendarías así, diciendo con la mano en el corazón? Yo te tengo que decir, esto es una calidad, pum, con toda la garantía, así. Pues mira, dentro de una relación calidad-precio muy buena, iríamos precisamente a este fabricante, a Caribbean. Este es un colchón que es un colchón no excesivamente duro, pero que se adapta muy bien a las formas del cuerpo. Es un multiválvulas, es un colchón que transpira muy bien y con unas densidades en la espumación muy altas. ¿Es todo esto que vemos aquí? Eso es. O sea que esto es de lo que está relleno el colchón, que son una especie de mini muelles. Mini muelles, eso es, ensacados. Y entonces, claro, es un colchón que es muy ergonómico, aunque sea una persona que pese muy poquito, se le adapta perfectamente a las formas del cuerpo. Algo similar será también con el tema de las almohadas, ¿no? ¿Qué recomendaciones es una...? El tema de las almohadas sí que es un tema delicado. Por eso digo, porque yo es un tema que no acabo de yo de captar muy bien. Entonces, dentro de las almohadas tenemos viscolásticas en diferentes densidades, más altas, más bajas, más suaves, más duras. Eso sí que hay que depender mucho del gusto del cliente. Con lo cual, imprescindible venir, sentarse un ratito contigo, transmitir un poco las necesidades y tú, de la mano, a lo mejor de lo mejor. Nosotros ahora, siguiendo las normas que hay de sanidad y de higiene, pues se cubre todo para que la gente lo pueda probar, se desinfecta. O sea, que... Estupendo. El problema es que prueben almohadas, colchones, sin problema. Ya está el colchón comprado y me lo repartes y me lo llevas a casa. Me retiras lo que yo tengo antiguo, que no me tenga que preocupar y saber qué hacer con él, ¿no? Nada, sin ningún problema, se recoge sin problema. Esto, la verdad, es que es una maravilla. Lo tenemos todo de la mano. Daniel, muchas gracias. Gracias, señores. En Diesel tenemos la solución a todos nuestros problemas. Estamos en Alfonso V, en el número 6. Estamos a la puerta de Robina. Robina Joyeros. Están haciendo la liquidación. Tres generaciones al frente que se han ido ya retirando y que ellos se retiran ahora. Pero todavía vamos a disfrutar de todos los productos que nos ofrecen. Vamos a verles. Robina Joyeros, que es toda una vida dedicada al mundo de la joyería, de la relojería, del regalo y del pequeño detalle, ¿no? Sí, llevamos ya muchos años. Ya mi suegro era joyero y el padre de mi suegro también. Entonces ya llevamos muchísimos años. Tercera generación. Sí, tercera generación. Que empezó con César, me comentaba tu marido. Que era el padre de mi suegro. Y bueno, de ahí han venido todos los demás. Sí, toda la tradición, que 100 años de tradición son muchos años. Sí, son muchos. Mucha responsabilidad que ha caído todo encima de ti. Angelines, que es la que está al frente dando la cara en este establecimiento. Oye, en todos estos años que tú ya llevas un montón y todo lo que has oído hablar a tu marido y a tu suegro, ¿cómo ha ido la evolución de la joyería en todos estos años? Bueno, pues antes se hacía todo a mano, la mayoría de las cosas. Y luego a raíz de los años pues ha ido evolucionando. Hay muchas máquinas, muchas fábricas que hacen todo ya de fábrica. Aunque nosotros seguimos trabajando mucho más, ¿no? Claro, sí, el taller sigue funcionando, todo. Ahora estáis en el proceso ya de fin de generación, fin de la actividad. Ya llega el momento de un merecido descanso, ¿no? De la salida laboral. Y habéis dicho, bueno, pues esto hay que irlo poniendo a un precio adecuado para que la gente pueda disfrutar de una buena pieza a un buen precio. Claro, nosotros tenemos muchas cosas hechas por nosotros que están muy bien de precio. Sí. Y claro, vamos a ver si... Sí, se va un poco sacando el almacén. Eso es, sí. Rubina tiene pues la joyería, el taller de joyería como, bueno, pues eso es la especialidad. Pero luego lo que tú decías, la evolución, pues ha llevado a que tengáis marcos de fotos, que tengáis relojería, que es muy importante también. Sí, la relojería, bueno, la tenemos muy bien de precio porque tenemos relojes que están al 50%. Al 50%, fíjate. Y son relojes muy buenos y de muy buena calidad. Y tenemos Vicero, y tenemos Sandoz, y tenemos también Morís. Y me comentabais que también están los relojes de oro, que están también trabajados, ¿no? Sí, tenemos algún reloj de oro que están incluso a mitad de precio. A mitad de precio. O sea que es un buen momento para aprovechar este tiempo. Tengamos en cuenta que tenemos San Valentín a la vuelta de la esquina y a un mes de vista el Día del Padre, con lo cual hay momentos y excusas para invertir aquí. Sí, tenemos cosas muy baratas. Tenemos un escaparate que hemos puesto, pues relojes así, que nos quedan a lo mejor de una marca sola. Sí. Y que ya no la trabajamos y a lo mejor son relojes de ciento y pico euros y están a 29 euros. O sea, tenemos un escaparate específico dedicado a precio único, ¿no? Sí, precio único, de 29 euros. Y hay marcos y hay algún pendiente de oro y muchas cosas de plata. O sea, es un buen momento para venir y asomarse en Alfonso V número 6 y ver ese escaparate con precios especiales. Aquí en la joyería sigue existiendo el taller, quiero decir, en el cual yo puedo todavía venir a hacer algún recambio, alguna reforma. Sí, pequeñas cosas, sí, sí, estamos haciendo. Y cualquier cosa que yo compre, a mí me gusta una sortija, hay que ampliarla o hay que reducirla, eso no tengo ningún tipo de problema. Sí, sí, no hay ningún problema, ningún problema. Ahora vienen también las primeras comuniones que esperemos que este año ya se puedan empezar a celebrar. Tenemos el pequeño detalle para las niñas, para los niños de joyería, ¿no? Y además a un precio impresionante. A las niñas la verdad es que hay muchas sortijinas de oro que están muy bien de precio. Hay cosas que están a sortijas de 110 euros, de 59, muchas cosas están a incluso más bajas de mitad de precio. Sí, pendientes, cruces, cadenas. Sí, para los niños tenemos cruces, pueden haber cadenas, algún marco también, bolígrafos de viceroy tenemos. Es decir, que tenemos un surtido completo que no porque estéis haciendo liquidación tenemos donde elegir. Sí, sí, por supuesto. Tenemos aquí la oportunidad de venir a comprar un producto de alta calidad a un precio excelente. Sí. Escaparate especial, pero aquí estáis abiertos, ¿desde qué hora de la mañana? Pues estamos desde las 10 a la una y media y desde las 5 a las 8 y media. En un momento dado yo puedo decir, oye, me gusta eso, me lo reservas y que me pilla ahora mal. Sí, sí, lo reservamos. Bueno, además tenemos muchos clientes de toda la vida, entonces no hay problema. Bueno, pues ya saben, tenemos una referencia importantísima para nuestro pequeño regalo, para nuestra celebración, que mejor que una buena joya, una joya de calidad con una experiencia de toda la vida, 100 años de experiencia de Robina Joyeros, que nos dan ya el adiós, todavía nos quedan unos meses de disfrutar de vuestros productos. Sí, un poco. Pero estén atentos que esto se acaba y hay que venir ya a hacer la compra. Pues estamos en unas fechas en las que el dulce marca una pauta. Bueno, en estas fechas y en todas. El dulce marca la pauta, ¿verdad, Jesús? Siempre hay una temporada, cada momento del año. Por supuesto. Estamos en Santa Cecilia, confitería Santa Cecilia, en Gran Vía de San Marcos. ¿Número de Gran Vía? El 15. El número 15, a mano izquierda, antes de llegar al semáforo. Sitio inconfundible. Aquí siempre hubo una confitería. Vosotros habéis abierto esta ya seis años aquí. Seis añitos. Que yo te decía cuando empezábamos a hablar, un par de años o tres. Pasa la vida que no se enteraba. Sí, y sobre todo con este año pasado, que nos lo hemos saltado así. Totalmente. Bueno, pues Jesús, sepan ustedes que es la quinta generación dedicada a esta actividad del dulce. Empezó tu familia ya en Benavides de Órbigo, que allí sigue existiendo Santa Cecilia, Benavides de Órbigo, toda la vida. Y luego, pues ya tu padre hizo un cambio en la evolución de la antigua pastelería a lo que conocemos como Santa Cecilia. Así es, igual la que ya se era un poco más enfocado a lo que se llevaba por aquel entonces, pues trabajabas para tiendas, se distribuía en Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León. Ahora estamos más centrados en lo que son nuestras tiendas. Bien, producto más fresco, porque antes era más de larga duración el producto, más la pasta, el caramelo. Al tener que llevarlo y tener que estar un tiempo, venderse, consumirse, todo eso, pues claro, era el fresco imposible. Sí. Y entonces ahora, pues siguen existiendo las pastas de todo tipo, pero el pastel y esas tartas espectaculares, que es lo que marca Santa Cecilia, que tiene la fama en toda la comarca y aquí, por supuesto, en León también. Sí, pues ahora que es una tarta muy rica, es una tarta muy equilibrada, envase a hojaldre, con bizcocho, yema tostada, crema y va rematada con nata y almendra. Esa es la tarta número uno de vuestra especialidad, ¿no? La Santa Cecilia. Así es, sin duda. La tarta de la casa. Si ahora te dijera que aparte de la tarta, ¿qué otros productos tenemos que venir aquí y nunca perdernos? ¿Cuál sería? Bueno, pues sobre todo nos centramos mucho en nuestra especialidad, la crema, el hojaldre y la almendra. Son las tres bases principales. Exacto, hay bastantes pastas en base a almendra, los almendrados, las tejas, luego también los bombones, todo lo que hacemos intentamos que sea de la máxima calidad y con mucho cariño. Yo estoy viendo aquí productos que para estas fechas son las que estamos ahora ya en marcha. Tenemos San Valentín, tenemos Carnaval, todo coincide en las mismas fechas y hay que adaptar la confitería a eso. ¿Qué es lo que pide el público en estas fechas? Pues bueno, ahora que se acerca, bueno, San Valentín, este año casi igual. San Valentín siempre hacemos unos corazones que además desde hace unos años estamos adaptando al Meprestas, que funciona muy bien aquí en León. Meprestas es una palabra leonesa. Eso es muy nuestro, claro. Y las caretas de Carnaval, la verdad que también. El año pasado hicimos alguna, porque todavía veíamos esto del virus, lo veíamos así un poco desde la barrera y se hizo alguna para probar y la verdad que encantaron. Y este año hemos tenido pedidos con mascarilla y todo, es un poco curioso, pero bueno. Bueno, pues son curiosos las caretas con mascarilla, bueno, pues es algo que aporta también un poquito de ingenio. Lógicamente no pueden faltar las orejas, las clásicas orejas, pero luego como se confunde uno también con el tema de San Valentín, lógicamente todo lo que son las tartas, también con la dedicatoria, con el felicidades, el te quiero, todo eso, aquí. Porque una de las cosas importantes de este establecimiento es que el obrador, hay uno allí en Benavidez, pero aquí tenéis obrador. Exacto, igual que allí, aquí, tenemos el obrador junto a la tienda. Eso nos da la posibilidad de personalizar las cosas y de hacer las cosas bajo demanda. Esa misma tarta que la tenemos ahí anónima, en un momento dado, yo te pido que me la pongas ahí una firmita y bien. Exacto, se hace una plaquita con un nombre, se puede poner unas obleas para niños por encima, pues con diferentes dibujos animados, cosas así. En un momento dado podemos pedirte un encargo, si te lo digo con el día anterior, mejor, para andar cómodos. Eso es. Y si no, pues en el momento de un par de horas. En el momento, exacto, somos capaces de realizar ciertas cosas para asegurarse siempre lo mejor es el día. Claro. Y luego, no lo hemos hablado, pero los bombones que esto ya es, tengo que mirarlos de lejos, no me puedo acercar mucho porque si no me quedo aquí pegado. Los bombones que también se adaptan mucho al consumo. Eso es. Del bombón con leche normal se ha cambiado mucho al negro, ¿no? Sí, no tenemos una variedad muy amplia porque, bueno, casi siempre que alguien nos pregunta a ver si tenemos de licor o demás es porque no lo quieren. Entonces, vamos sobre todo a lo tradicional, a las rocas, trufas, troncos. Y la verdad es que a la gente le gusta mucho y preferimos que sea así, que no tener cosas que la mayoría de la gente no quiera. Te diga, eso no, eso no. Bueno, pues aquí tenemos a Santa Cecilia, un sitio donde tenemos el producto tradicional para nuestro consumo o para regalar. Y estas fechas son las propias para llevar un buen sabor, un sabor dulce. Gracias. Jesús, muchas gracias y ustedes tenemos aquí una cita importante.